Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarle. Como cada noche con toda la información acerca del planas y con el clima, ya estoy lista para compartirle todo lo que está sucediendo a nivel nacional. Tenemos el frente frío número 6 sobre el norte y noreste de la República Mexicana. Justo aquí lo podemos ver en imagen, en su desplazamiento está provocando lluvias importantes y vientos de hasta 50 kilómetros por hora para dos estados de la República Mexicana, Tamaulipas y Nuevo León. En tanto, la onda tropical número 45 también está provocando lluvias al sur y sureste del país. Esto también se estará generando en el transcurso de la noche con nubosidad. También tendremos estas lluvias que van a estar hacia la península de Yucatán y todo lo que es el Inmigolfo de Tehuantepec. Mientras que también los remanentes de Priscila se localizan del otro lado del país. Allá también estará generando precipitaciones hacia los límites de Jalisco y de Nayarit. En tanto, las lluvias se estarán generando hacia el occidente precisamente por esta situación de Priscila y las lluvias serán intensas hacia el centro de la República Mexicana también. También tendremos el ingreso del aire húmedo por parte del Golfo de México, lo cual generará lluvias importantes y también un poquito de vientos hacia el oriente y también hacia la zona sur del territorio nacional. Avanzando con la información, podemos observar ya en la siguiente imagen cómo se está desarrollando esta nubosidad, esto que está generándose en precipitación. Se traduce, esto que vemos en azul, se traduce en precipitaciones y nubosidad en gran parte de la República Mexicana. Son los remanentes de Priscila precisamente. Y también todo esto es el frente frío número... Esto de aquí es el frente frío número... Ya el frente frío número 6 que tenemos hacia el norte y noreste de la República Mexicana. Generará precipitaciones, lluvias también hacia el centro de la República Mexicana, precisamente también por lo que les estaba comentando de los remanentes de Priscila. En tanto, le hacemos un suma al mapa y observamos ya en este momento la nubosidad importante hacia Tamaulipas. Y hay información en cuanto a las precipitaciones. ¿Quieres saber exactamente qué días va a llover de esta semana? No le vaya a cambiar porque más adelante se lo voy a comentar. Tenemos importantes lluvias desde Matamoros, pasando por supuesto la zona central hacia Ciudad Victoria, Soto La Marina. Estas super celdas que están bastante amplias y están generando estas precipitaciones. También están compartiéndose hacia Nuevo León. Y las condiciones también alcanzan incluso hacia San Luis Potosí, Hidalgo. Algunas precipitaciones muy, muy ligeras hacia Coahuila. Y esas lluvias también alcanzarán algunos puntos de Veracruz. Así que hay que tomar en cuenta esta situación. En cuanto a las condiciones de temperaturas, en esta noche tenemos temperaturas agradables. 27 grados centígrados para Laredo, 24 para Rinosa, 26 para Matamoros. Las temperaturas marcan ya también los 27 grados centígrados para la capital del estado y 27 grados centígrados para Soto La Marina. En el Porto Jaibo tenemos una temperatura al momento de los 28 grados centígrados con una sensación térmica de los 36 grados centígrados. Vientos completamente en calma y una humedad relativa que alcanza un 93%. La presión barométrica desestabilizada está baja, 1,007.8 milívares, pero tiene tendencia a incrementar. La posibilidad de precipitación esta noche es de un 90% para que tomen en cuenta. Cierre ventanas, hay que guardar a nuestros cachorritos, a nuestros animalitos, por supuesto, porque va a llover en el transcurso de esta noche. Hay que protegerlos muy, muy bien. Vamos a conocer ahora las condiciones para los próximos días, porque va a llover. ¿Quieres saber cuándo? Después de este breve mensaje del Grupo Educativo Madero, le voy a estar comentando. Condiciones para el día de mañana, martes. Se esperan tormentas, 27 como máxima, 22 como mínima, 100% de posibilidad de que esto ocurra. Acompañado de actividad eléctrica, el día miércoles solamente se presentarán algunas lluvias y tendremos una máxima de 29 grados centígrados, mínima de 23 grados centígrados. Vaya que está empezando a sentirse ya de lleno al otoño, porque tendremos temperaturas, si bien es cierto que no son calurosas y tampoco son frescas, estamos entre, ahí en medio más o menos de las temperaturas y lo bueno es que las lluvias van a refrescar solamente unos momentos del día. El jueves tendremos tormentas acompañadas de actividad eléctrica, estas precipitaciones, 28 como máxima, 23 como mínima y el día viernes se espera todavía un descenso importante más en la temperatura, una mínima de 18 grados centígrados y una máxima de 25 grados centígrados, pero se espera que las lluvias también ingresen con vientos. Reitero, esto es el pronóstico, si bien es cierto que el viernes podría adelantarse estas condiciones de lluvias y vientos o bien atrasarse para el día sábado. Así las condiciones para esta semana lluviosa en su totalidad, porque precisamente, vamos a ver, este es el efecto del frente frío número 6 sobre el territorio tamaulipeco, vemos este evento de norte hacia la zona de las costas del Golfo de México, lo que ocasionará estos vientos y estas precipitaciones prácticamente todo el día hay que, pues, prevenirnos de estas situaciones y bueno, la onda tropical número 48, 45, perdón, prácticamente despidiéndose del territorio nacional. En tanto, para el día de mañana, en Información Solar, el Astro Rey nos dice buenos días a las 7 de la mañana con 29 minutos y se despide nosotros a las 19 horas con un minuto. Hasta aquí la información climatológica, yo soy Ana Speitia, recuerda que esta semana es bastante lluviosa, hay que evitar ensuciar lo más posible la ciudad para que no nos vayamos a estar encharcando ni estar inundando importantemente aquí en la zona conurbada, hay que cuidar a nuestros mascotas, niños y adultos, por supuesto, porque son los más propensos a estos cambios climáticos y manejar con muchísima precaución, evitar lo más posible los choques por ir a alta velocidad y, por supuesto, también cuidar a nuestros peatones, no hay que mojarlos. Hasta aquí la información climatológica, agradezco, por supuesto, a Grupo Educativo Madero por el gentil patrocinio esta noche. Que pase usted una excelente noche.